Latinoamérica 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 Y un regalo a la fiesta Confía, confía, todo el tiempo de noche y de día Porque para aquel que creo Todo es posible Que no se te haga el combustible De lo bueno nunca vale que siga adelante Yo sé que tú eres porque Libres Somos Por su Gracias Celebra 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 Y un regalo a la fiesta Celebraré con mi pueblo Porque soy libre Confía, todo el tiempo Todo es posible Anímate Alégrate Ven, gózate Celebrale Mano Anima Todos Da tu pito Al cielo Que se entera el mundo entero Que somos Imposible Y un regalo a la fiesta De lo bueno nunca vale que siga adelante Y un regalo a la fiesta De lo bueno nunca vale que siga adelante De lo bueno nunca vale que siga adelante Y un regalo a la fiesta Ya, ya, ya Todo es posible Ajá Ajá Manny Montes Alex Zulgo Y esto es Corazón abierto Corazón abierto Sí, sí Efecto Ha 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 Gracias por ver el video.